El primer punto del orden del día, la evaluación se procede en el borrador del acto de la sesión anterior y celebrada del día 9 de octubre de 2011. Prueba. Segundo, dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones del orden del día desde la última sesión ordinaria celebrada. En la intervención, por izquierda unida, tiene la palabra señora Gómez. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, señores concejales, señoras concejalas y públicos asistentes. Lo que es una pregunta, a raíz de la relación de decreto de alcaldía, queríamos saber a qué corresponden los gastos que hay sobre un viaje a Asturias para una asistencia a jornadas del concejal don Juan Fernández Gutiérrez. Queríamos saber, a título informativo, para qué fueron las... El concejal Juan Fernández Gutiérrez, no puede ser. ...puesto. Queríamos saber para qué han sido esas jornadas. Sí, ¿se lo aclara ahora o se lo aclara no? Primer congreso y estuvimos en Asturias. Era el congreso de seguridad ciudadana. Bien, sí, es que nos parece... Un gasto grande, porque asciende a 671 euros y nos parecía que era para una jornada que no estaba... No fueron tres días, aparte vino el jefe de policía local, son dos personas las que más. De acuerdo, gracias. Bien, tercero, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre refinanciación, préstamo a pago de proveedores. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, se propone el pleno de conformidad con el Real Decreto Ley 4.2012 para la formalización de una refinanciación de los préstamos, formación de las tres préstamos con la entidad de la Caixa, Unicaja y Caja Rural, las dos primeras con las cantidades ofertadas y el resto con la caja rural, que se aparecen en la documentación obrante en el expediente, cada una con sus condiciones detalladas, cada una de las entidades. Cuatro, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativa a la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública mediante la instalación de veladores, terrazas, tribunas o plataformas y cualesquiera otros elementos análogos. Señor secretario, tiene la palabra. Perdón. Se propone al pleno la aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de vías públicas mediante la instalación de veladores, terrazas, tribunas y plataformas de cualquier otro elemento de naturaleza análoga, con la desestimación de las alegaciones presentadas por diversas asociaciones durante el periodo de información pública de conformidad con el informe emitido por el Instituto Técnico Municipal y la Jefe de la Sección de Licencia y Política Ambiental del 25 de julio del 2014. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Quinto, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre adhesión a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Sí. La Federación Española de Municipios y Provincias ha establecido un sistema de central de contratación al amparo de lo dispuesto a la disposición adicional quinta de la Ley 7.65 en su redacción dada por la Ley 27.2013, Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El Ayuntamiento de Linares está interesado en la utilización de la central de contratación creada por la FEM y, en consecuencia, propone adopción de los siguientes acuerdos. Adherirse a la central de contratación de la FEM a fin de poder contratar la obra, servicio y suministro que oferte la citada central de conformidad con las condiciones y precios que se fijen en los corrientes contratos y acuerdos marcos que se suscriban en dicha central y la empresa adjudicataria de los mismos. Segundo, remitir al presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias al aspecto oportuno. Y tercero, facultar al alcalde para el nombre de representación de esta corporación proceda a la formalización de cuántos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo, así como a la adhesión de los distintos acuerdos marcos de contratación que la central de contratación de la FEM sea que licitación y sea de interés para el Ayuntamiento de Linares. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Sexto, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación y Gestión Pública sobre petición de otorgamiento de la medalla de la ciudad de Linares a la obra salesiana. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, consta en el expediente la progresa de la alcaldía, de conformidad con el reglamento de honor a la institución del Ayuntamiento de Linares, así como también del dictamen de la comisión donde, vista la documentación, propone el otorgamiento de la medalla de oro de la ciudad a la comunidad salesiana. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Siete dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativa a la definición del destino del edificio rehabilitado de la antigua estación de Almería. Señor secretario, tiene la palabra. La propuesta dictaminada por la comisión va en el sentido de que, primero, que se haga constar en el destino de dicho edificio rehabilitado de adecuación a la antigua estación de Almería ha sido para configuración como un espacio destinado al barcarco oficina, donde se centralice la forma de integrar servicios y actividades relacionadas con desarrollo local y empleo, y así como también la cuantificación dictada por la subvención que fue objeto de ejecución. Segundo, que se proceda a la anotación de la ficha del inventario de la finca registral 44.949 de la propiedad municipal del destino descrito. Y tercero, que se solicite la inscripción de tales circunstancias al registro de la propiedad de iglesias. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Ocho dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativos a la aprobación del límite de gasto no financiero computable para la elaboración del presupuesto del 2015. Señor secretario. De conformidad con… Bueno, la comisión propone al pleno aprobar ese límite de gasto no financiero computable para la elaboración del presupuesto del 2015 y de conformidad con el presupuesto, con el informe metido por el interventor, hacienda a 37.271.459,45 euros. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 9. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación del proyecto de actuación en suelo no urbanizable en la finca de las Caballerizas de la Virgen. Señor secretario. Bueno, la propuesta es aprobar el proyecto definitivamente de actuación una vez llevado a cabo el trámite con las condiciones indicadas tanto en el informe o parte del jefe del departamento y una vez también puesto al público. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Punto número 10. Proposición del Grupo de Izquierda Unida sobre medidas extraordinarias para los y las trabajadoras en el medio rural. Señora Robles tiene la palabra. Paso a leer la proposición que presentamos. La superficie de olivar en Andalucía supera el millón y medio de hectáreas. El 61% se concentra en las provincias de Jaén y Córdoba. En Jaén se cultivan 510.598 hectáreas, un 88,5% de la tierra disponible para cultivos. En términos cuantitativos, 65.960 explotaciones agrarias de pequeño tamaño. 108.000 olivareros con una producción de 700.000 toneladas de aceite, siendo el 20% del mundo y el 45% de España. El olivar es el único sector que tiene capacidad para crear empleo en la provincia debido a su monocultivo, no permitiendo otras alternativas laborales. Para esta campaña 2014-2015, todo indica que habrá una producción muy parecida o igual a la de hace dos años, donde se obtuvieron 108.000 toneladas de aceite, la más baja de los últimos 25 años. Una climatología marcada por la falta de lluvias y altas temperaturas durante la floración ha causado un estrés hídrico en el olivo, unido al agotamiento del árbol tras una excelente producción de la campaña anterior, provocando que el fruto no terminara de madurar quedando en agracejo, no pudiéndose desarrollar el cultivo. Las más perjudicadas por esta situación serán las 107.000 familias que dependen del cultivo del olivar en Jaén, más de 14 millones de jornales agrícolas en Andalucía que dejarán de realizarse la mayoría de ellos. El colectivo de mujeres, que suponen más del 60% del total de afiliados al régimen agrario en Andalucía, que junto con los emigrantes están siendo desplazadas por la vuelta de trabajadores de otros sectores y una elevada mecanización que está experimentando el campo andaluz en los últimos años que disminuyen la cantidad de jornales que se realizan hace apenas unos años e imposibilita computar las jornadas reales necesarias para poder tener acceso al subsidio agrario. En el año 2013 fueron eliminados y eliminadas de la recepción 10.000 personas que hubieran sido beneficiadas que no pudieron reunir las peonadas mínimas. En este contexto es necesaria la eliminación de las peonadas mínimas para cobrar el subsidio agrario o la renta agraria, el aumento de la partida destinada al programa de fomento de empleo agrario y la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo para el mundo rural, junto a otras medidas que refuercen la capacidad protectora y de garantía de renta que dichos programas tienen y eviten que la mayoría de las 132.400 personas beneficiarias en Andalucía, el 4,35% del total de trabajadores con prestaciones de los que 15.900 son de Jaén, entren en riesgo de exclusión social o en la indigencia. Recordemos que la provincia de Jaén tiene una de las tasas de desempleo más altas de España, con 40% y un paro juvenil que alcanza el 64%. El subsidio agrario y la renta agraria tienen una inversión de 700 millones de euros, el 2,3% del gasto en desempleo del país, 32.600 millones anuales. El programa de fomento de empleo agrario tiene un presupuesto de 215 millones de euros, de los que 147 millones los aporta el Estado. Unos fondos que posibilitaron la puesta en marcha de 1.933 proyectos presentados en el total de los municipios andaluces y las diputaciones provinciales. El subsidio es ahora más necesario que nunca y el Gobierno central debe dar respuesta no exigiendo un número determinado de jornales ante las graves situaciones y circunstancias por las que están pasando los trabajadores y las trabajadoras del campo. Unas prestaciones que solo cobran el 23% de todos los eventuales agrarios, en una cantidad de 426 euros durante seis meses, menor que la media de desempleo contributivo, que son 860 euros, aminorado en la cotización mensual por 86-70 euros para el sello agrario. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Este ayuntamiento insta al Gobierno de España a eliminar el requisito de exigir un número de peonadas para tener acceso al subsidio agrario para todos aquellos trabajadores y trabajadoras eventuales incluidos en el régimen especial agrario. Poner en marcha, entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y con carácter de urgencia, un programa de fomento del empleo agrario especial con fondos extraordinarios para ayudar al mundo rural a superar la terrible crisis económica y la falta de actividad agrícola que estamos atravesando. Reducir el módulo fiscal, aprobar una moratoria en el pago de las cuotas de la seguridad social y el anticipo de ayudas del pago único para los olivareros. Y continuar apoyando y desarrollando el programa de fomento del empleo agrario con una mayor dotación económica. Muchas gracias. Señor Martínez, Martínez. Señoras y señores concejales y público que hoy asiste a este acto. Nuevamente, en este caso es Izquierda Unida, la diputación fue el Partido Socialista. Pretenden hacer bandera de una situación y todavía estamos desde el Partido Popular pendientes de que tanto unos como otros pidan, si no perdón, por lo menos disculpas por la cantidad de aberraciones que llegaron a decir en relación con el tema cuando ganó el Partido Popular las elecciones generales. Se decía el señor Rajoy va a quitar el PER y el PER no se ha quitado. El señor Rajoy se va a cargar el campo y evidentemente todo aquello que se afirmaba y siempre tratando de meter el miedo a aquellas personas que están menos informadas es la política que han venido desempeñando. Lo que se ha demostrado es que el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con Andalucía ha sido, es y será de manera contundente, pero no de manera graciosa, sino porque entendemos que es necesario. Como ejemplo, podemos decir que ya se destinó en el año pasado 147.712.958 euros para Andalucía y en concreto para la provincia de Jaén 18,9 millones de euros y fruto de esa inversión del año pasado se hicieron 282 actuaciones con más de 255.000 jornales y 18.776 contratos porque creemos y estamos convencidos que esta tierra y porque creemos y estamos convencidos en el futuro de la misma. Y por todo ello, en el peor escenario económico posible que es el que estamos viviendo ahora mismo con una brutal crisis económica que ha obligado a tocar todas las partidas presupuestarias menos las del PED y las pensiones, eso sí, eso sí que prueba el compromiso incuestionable del Partido Popular con Andalucía y con el campo andaluz. En el año 2012 el Gobierno de la Nación dada la situación de sequía y perjuicio que ello conllevaría rebajó las peonadas de 35 a 20 peonadas que eran necesarias para solicitar el subsidio agrario. Petición que hacían Izquierda Unida y Partido Socialista y que el Gobierno del Partido Popular ya tenía firme compromiso con el campo andaluz y que benefició a miles de trabajadores como ustedes mismos saben siendo el 61% precisamente afectado sector femenino. Esto supone de hecho renunciar a nuestro Estatuto de Autonomía cuyo artículo 48 le da la competencia plena a la Junta Andalucía en materia de agricultura. Pero es que el anterior Estatuto también lo hacía en su artículo 13. es decir llevamos 30 años con competencias plenas en materia agraria y nos encontramos mirando siempre solo y exclusivamente al modelo del subsidio que es tan necesario como incuestionable pero que no abre precisamente puesta al futuro ni al desarrollo. Ese es el gran problema del campo andaluz que casi 30 años de gobierno de Partido Socialista Obrero Español no tenemos todavía ningún modelo de política agraria en Andalucía. Pero de eso no dicen nada ustedes ni el gobierno de Susana Díaz ni Valdera que todavía no han aprobado y eso hay que matizarlo ni una sola medida importante para el sector básico como es el agropecuario y el agroindustrial andaluz. Los grandes problemas de Andalucía como ustedes saben y en esto no creo que haya ningún tipo de discrepancia por ninguno de los grupos en el campo andaluz son por una parte los precios por otra parte la rentabilidad la agilidad en la tramitación de las ayudas y de las subvenciones pero de eso tampoco dicen ustedes nada en su moción. La obligación de ustedes junto con el PSOE como partidos que forman el gobierno de Andalucía en este momento es poner en marcha planes de futuro para que el sector primario para cambiar esa realidad de Andalucía porque lo merecemos porque la agricultura andaluza es puntera y tiene que ser también puntera también en puestos de trabajo que sean verdaderos planes que miren al futuro y no miren continuamente al pasado. De igual forma el devenir en la ejecución de las políticas activas de empleo nos vemos obligados a exigir al gobierno andaluz que por responsabilidad política ejecute el 100% de las mismas y en esta ocasión un compromiso específico con los trabajadores del régimen agrario ya que la escandalosa ineficacia de la consejería en este caso de empleo ha dejado sin ejecutar en los dos últimos años y como decía el clásico callen canas y hablen papeles ahí están los papeles de 1.052 millones de euros en políticas activas de empleo por tanto no creo realmente no creo que haya ninguna justificación para andar mirando siempre arriba cuando las competencias exclusivas las tenemos nosotros en Andalucía pero dicho eso dicho eso y respetando al 100% la moción que ustedes presentan en primer lugar tenemos que reconocer que efectivamente el contexto de la mala situación la mala cosecha y estar de acuerdo en la parte argumental de la moción y para ello nosotros hemos hecho esta mañana entrega en el registro del ayuntamiento y le hemos pasado una copia personalmente a cada uno de los grupos políticos hemos presentado una transaccional en lo que a la parte dispositiva se trata porque una de las cuestiones que plantea es que se le diga al gobierno miren ustedes por activa y por pasiva la delegación del gobierno en la persona de Carmen Crespo tanto como el subdelegado don Juan Bautista Lillo han manifestado la sensibilidad del gobierno central con la situación y han manifestado su compromiso de que una vez se conozcan los datos el aforo la situación real que se ha producido porque ahora todos son precedentes que se adoptarán las medidas necesarias como se hizo hace dos años por tanto nosotros proponemos cambiar la parte dispositiva de su moción con el siguiente texto primero instar al ministerio de empleo a que una vez que se conozcan los datos definitivos de previsión de cosecha de la recolección de la aceituna y a la vista de la drástica reducción que se estima se adopten las medidas adecuadas que permitan garantizar a los trabajadores eventuales incluidos en el régimen especial agrario que tengan acceso al subsidio agrario o a la renta agraria dichas medidas irán encaminadas a reducir en el número que se estime oportuno y necesario el número de peonadas exigibles para la percepción del subsidio y de la renta agraria segundo requerir a la Junta de Andalucía para que diseñe y desarrolle un plan de apoyo al mundo rural que genere empleo para las personas inscritas en el régimen especial agrario y que posibilite la inversión de obras de mejora de las infraestructuras locales y tercero dar traslado de estos acuerdos al ministro de empleo de consejería economía innovación y ciencia de empleo de la Junta de Andalucía y a la consejería de agricultura también de la Junta de Andalucía esta es la propuesta que nosotros hacemos si la admiten votaremos a favor de la moción y si no la admiten anunciamos la abstención puesto que reitero por parte del gobierno existe el compromiso firme dicho en los medios de comunicación dicho en los foros donde hay que decirlo es decir en las instituciones en las que la ministra se ha comprometido a tomar medidas en relación para que los trabajadores agrarios puedan percibir el subsidio o la renta agraria pero en función de cuando se vean precisamente todos y cada uno de los resultados que hay es decir nosotros no podemos decir oiga porque a mí me gustaría que me dijeran en qué momento en qué momento se ha producido con ninguno de los gobiernos el hecho de permitir la renta agraria o el subsidio agrario a los trabajadores en este caso del campo sin realizar ningún tipo de peonada sino nada es decir yo me adscribo al censo de trabajador agrícola por cuenta ajena y a partir de ese momento ya tengo derecho a cobrar las peonadas sin hacer ningún tipo de trabajo a cobrar un subsidio o una renta agraria eso no se ha producido nunca de lo que se trata ahora es de ver que todos estamos de acuerdo en que la situación es catastrófica no hay nada más que ver hace digo esta mañana hace nada hace una hora que veníamos de Jaén Miguel Ángel y yo en el coche y decía Miguel Ángel mirando la oliva dice hay que ver que está la vareta recta como si estuviéramos al principio y no tienen prácticamente ninguna cintura efectivamente cuando se concluya se vea el aforo se dan las cantidades y dirán pues mire usted en vez de 20 peonadas son 10 o son 0 porque realmente la situación es de esa índole y ese es el compromiso que tiene el ministerio y eso es lo que ustedes realmente están solicitando pero a la vez nosotros estamos planteando que si es materia exclusiva la agrícola de la Junta de Andalucía porque está transferida ¿cuándo va a haber un plan andaluz que ataje realmente la situación agrícola o de la agricultura? ¿cuándo la va a haber? pongámonos en medio también y empecemos a trabajar conjuntamente arriba y abajo por tanto reitero si nos admiten la materia dispositiva en los términos que hemos dicho votaremos a favor y si no nos abstenemos y nos abstenemos con la responsabilidad y con el compromiso de que en el momento que se sepan los datos habrá medidas por parte del gobierno como las hubo hace dos años en que se rebajaron prácticamente a la mitad los criterios o la necesidad de acreditar peonadas para poder tener derecho a percibir la renta agraria o el subsidio agrario muchas gracias Buenas tardes a todos y a todas gracias señor alcalde bien empezamos quizá teniendo que recurrir un poco a la historia del partido popular y a su actuación con el campo como decía el señor Martínez si recordamos el año 2000 precisamente fue cuando Aznar intentó y lo hizo por vía de urgencia y a través de un decretazo intentó acabar con el PER lo que pasa que los campesinos se echaron a la calle y además el procedimiento el tribunal constitucional lo declaró anticonstitucional y eso sabe usted que fue así por tanto intentos lo ha habido después nos decía usted nos decía también que la agricultura es materia exclusiva del gobierno de la Junta de Andalucía falso también la agricultura tiene muchísima capacidad de influir el gobierno de España y le voy a poner un ejemplo muy claro la reforma de la PAC ahí la tenemos ustedes prometieron el señor Lillo salía diciendo traía cañete y explicaba que esto iba a ser miel sobre ajuelas que los agricultores se iban a beneficiar que habíamos conseguido una ficha financiera similar a la que teníamos antes y que claro que el reparto estaba en manos del gobierno de España y que ese reparto iba a beneficiar a Andalucía y por ende iba a beneficiar a la provincia de Jaén pues ya estamos viendo y estamos comprobando y los agricultores lo están comprobando en su cartilla esas promesas donde se han quedado todos aquellos agricultores que perciben menos de 5.000 euros ya van a tener una reducción este año y ya lo están viendo del 8,64% así es porque tenía la potestad el gobierno de España de decidir cómo repartía entonces en principio con la PAC que negoció el partido socialista no había reducciones para los de menos de 5.000 euros no había reducciones no, no, no de tarifa plana no no había reducciones para los de menos de 5.000 euros pues ustedes han metido la mano en el bolsillo a 83.000 a los ibareros que le han quitado el 8,64% y como nos estarán viendo y nos estarán escuchando algunos de ellos podrán comprobar si usted o yo quién dice la verdad en esto ustedes lo que han hecho es a aquellos que perciben rentas más altas en lugar de quitar entre el 10 y el 14% que era lo que se venía haciendo ustedes han dicho no que paguen los que menos perciben y entonces le han rebajado a los que tienen menos de 5.000 euros pero es que además han hecho otra cosa han dicho le dice la Unión Europea rebajenle quiten la ayuda de menos de 100 euros porque también hay olivareros en la provincia que perciben menos de 100 euros pero ustedes han dicho no, no para 2017 se la vamos a quitar a todos los que cobren menos de 300 euros y así tabla rasa o sea que todos los que perciban menos de 300 euros desaparece la subvención e insisto este año estamos hablando ya en la cartilla de una reducción del 8,64% con respecto a lo que percibían los olivareros estoy yendo por los pueblos los estoy escuchando y lo están diciendo y lo están comprobando en sus carnes que así ha sido que Cañete vino a la provincia de Jaén a engañar a los olivareros de la provincia especialmente a 83.000 olivareros que han tenido una reducción en la percepción de la reforma de la PAC pero es que no solamente eso es que además están de alguna manera primando no la agricultura productiva están primando a los agricultores de salón a esos que están en su casa y que se dedican a otras cosas y que perciben la ayuda a esos a los que realmente están primando pero no contentos con eso han dicho ustedes de la provincia de Jaén que es territorio comanche que votan mucho a los socialistas vamos a ver qué hacemos con ellos y han decidido que el olivar en pendiente que el olivar tradicional pues tampoco tengan ayudas asociadas de manera que no van a tener prácticamente rentabilidad estamos hablando del 45% del olivar de la provincia de Jaén estamos hablando de más de 50 municipios que viven del olivar en esta provincia y que se ven gravemente afectados por esta decisión de que no se beneficien de las ayudas asociadas dentro de dos años se revisan las ayudas asociadas esperemos que ustedes sean conscientes del daño que hacen a la provincia y que finalmente decidan que tienen que percibir también esas ayudas asociadas para poder subsistir el olivar tradicional además precisamente ese olivar que da calidad en el aceite y que produce mejor aceite pero tampoco se han contentado con eso y eso que no tienen competencias pues más vale que no las tuvieran porque es que ni siquiera han sido capaces de regular los mercados ante la gran distribución no existen reglas de mercado aunque existe una ley de cadena alimentaria pero que al final no está teniendo ningún efecto lleva ya aprobada más de un año y no hemos visto ningún efecto en los precios y esos precios nos encontramos que son unos precios que están en manos de la gran distribución y que no existe ahora mismo manera de combatirlo entonces ¿qué ocurre? que desde las organizaciones agrarias desde mi partido por ejemplo insistimos en la unidad unidad de las cooperativas unidad de los agricultores para que puedan para que puedan defender unos precios dignos que tengan una renta que permitan seguir cultivando en este caso que estamos hablando del aceite de oliva pero eso tendrían ustedes que haber conseguido que se regularan esos mercados y que hubiera regla del juego además de eso ni siquiera han sido capaces de mover los precios que activan el almacenamiento privado ni siquiera eso pero es que los agricultores tienen más problemas añadidos además del incremento de los costes de producción además del incremento de los costes de producción se han subido las tarifas eléctricas con el tarifazo y eso es una auténtica ruina a mí me gustaría que ustedes hubieran estado en el congreso de UPA donde todo esto se expuso además no tuvimos yo lo que hoy estoy diciendo aquí lo expuse allí y después salió el señor Lillo arremetiendo pero de poco le sirvió porque los que siguieron detrás de mí arremetieron contra sus palabras desmintiendo el sector lo que allí se decía entonces por eso quiero decir que no digan ustedes barbaridades que cuando mandan los papeles de Madrid o de Sevilla que piensen lo que dicen porque realmente el campo andaluz el campo jiennense está bastante cabreado con ustedes por otra parte decirle también cuando hablan de la sensibilidad que tienen con la agricultura una sensibilidad que se ha traducido en reducir desde el año 2011 el presupuesto que tenían de la consejería de agricultura en un 50% le han reducido un 50% y eso dicho así pero tiene traslación tiene traslación y usted señor Martínez conoce una moción que llevábamos al principio del mandato sobre los planes de zona había un proyecto de planes de zona de ámbito rural que venía por fondo de desarrollo rural donde había una serie de proyectos muy interesantes por ejemplo había un transformador eléctrico para el condado se acuerda que costaba cinco millones y pico que iba a entrar el gobierno de España al 50% que la Junta de Andalucía entraba también y la diputación estaba dispuesta a poner su dinero pues había proyectos tan importantes para esas zonas que se quedaron en agua de borraja porque empezaron ustedes a recortar y ya no hubo manera yo en el primer presupuesto que hicimos en este mandato tenía ese dinero puesto a disposición para ayudar a los ayuntamientos pues como digo ese es un ejemplo de cómo las políticas de un ministerio se cargan proyectos fundamentales para una provincia pero además de eso habla usted también de qué se hace por el olivar que pues yo digo que siempre se ha estado ahí en la sequía en las heladas quien ha estado junto a los agricultores ha sido la Junta de Andalucía quien ha conseguido que en esta provincia más del 50% del olivar sea regadío ha sido la Junta de Andalucía quien ha hecho que la industria agroalimentaria sea la más potente de Andalucía ha sido la Junta de Andalucía en la provincia basta decirle que hay 20.000 empleos directos e indirectos relacionados con la agroindustria esos son esfuerzos de modernización son ayudas es apoyo a todo este tipo de industrias por tanto no me diga usted qué están haciendo y como digo el termómetro más importante son los propios trabajadores son los agricultores esos son los que están sufriendo en sus carnes lo que está ocurriendo y ahora nos encontramos con una situación más complicada todavía porque no es ya el porcentaje de población de Linares que vive de la agricultura que también es un porcentaje importante de población activa hablamos más de un 6% es que todas esas personas de los pequeños municipios vienen por ejemplo a comprar a Linares entonces si conseguimos ayudar al mundo rural estamos ayudando también a las ciudades estamos ayudando a la provincia y lo que no podemos permitir si vemos una situación de estas características pues ser partidistas y decir mi gobierno no porque eso es lo que hacen ustedes si el primero que ha puesto ahí Izquierda Unida es la Junta de Andalucía que apoye un plan especial de empleo que lo pone ahí ¿por qué echan ustedes el culo fuera? estamos estamos como con el tema del plan de reindustrialización ¿por qué cuando decimos vamos a meter el hombro con Santana ustedes no son capaces de aprobar una moción que diga vamos a meter el hombro? ¿por qué no son capaces? pues aquí tampoco son capaces que no estamos estamos diciendo vamos a repartir la carga y usted sabe que la diputación con los remanentes que tenía los cuatro millones que tenía de remanentes ha dicho venga para jornales pues vale para jornales pero es que es que no tienen ni un detalle si es que nada más que por quedar bien tenían ustedes que decir vamos a aprobar esta moción a mí hay cosas de la moción que no comparto al 100% pero si no hay unidad no sacamos nada adelante y siguen empeñados en su posicionamiento se atrincheran con sus posiciones y no son capaces de dar un paso por las necesidades de la gente entonces rompan esa barrera ideológica o como quiera llamarla pero creo que esta es una moción que merece que todos estemos apoyando el apoyo a estas personas a estos jornaleros se van a perder 4,2 millones de jornales que son 10 millones de euros en la provincia de Jaén para la gente que más lo necesita y ni siquiera tenemos sensibilidad para eso pues no sé realmente si no somos capaces de unirnos en estas cosas creo que que mal nos va a ir en esta provincia muchas gracias señor Martínez todo lo que dijimos sobre lo de lo que iba a hacer el gobierno del partido popular si llegaba al gobierno nos quedamos cortos primero porque nosotros hacíamos referencia a un programa que ustedes presentaban y que no están cumpliendo tenían un programa oculto que no lo habíamos nosotros no lo sabíamos ustedes han privatizado han recortado han eliminado derechos nos ponen multas por ir a las manifestaciones si no diga usted que sí porque aquí hay ciudadanos ciudadanos de esta ciudad de Linares que tienen multas de 300 de 400 de 500 euros por ir a manifestaciones entonces no diga usted que son ustedes el adalí de la justicia y de la democracia porque no se lo cree nadie el compromiso incuestionable del PP con Andalucía pues ya lo conocemos lo hemos visto anteriormente y este año también lo vemos en los presupuestos de la Junta faltan 2.170 millones de euros sí, más seguramente más seguramente más con la reducción de las 20 peonadas de 35 que se exigían ya hemos dicho en la moción que se quedan fuera o se quedaron fuera 2.000 perceptores y perceptoras que de 17.000 pasaron a 15.000 y lo que queremos es que este año no quede nadie fuera no queremos defender subsidios ni ayudas ni limosnas estamos hartos de defender eso pero tal y como está la situación y con la que hay no nos queda más remedio pero en realidad lo que este grupo municipal defiende y ha defendido siempre antes que nosotros los compañeros y compañeras que nos han precedido lo que defendemos es el derecho al empleo digno y el derecho al empleo digno y cuando no se tiene empleo las prestaciones por desempleo justas el derecho al trabajo como ustedes saben es una cosa un derecho que nos da la constitución por lo tanto no estamos pidiendo nada fuera de lo común por lo tanto no pedimos subsidios ni limosnas estamos pidiendo un derecho estamos reivindicando un derecho la reducción de las peonadas tiene que hacerla el gobierno eso es competencia suya del gobierno de su partido bien pues en vez de reducción lo que le pedimos es eliminación de esas peonadas la enmienda como usted podrá suponer no la aceptamos porque no es una enmienda ustedes cambian el sentido de la moción o de la proposición nosotros nosotros exigimos la eliminación de las peonadas no la reducción no queremos reducción es la eliminación de las peonadas para que nadie tenga que cumplir ese requisito y quedarse fuera de cumplir de cobrar 426 euros que en pesetas a mí me gusta pasarlo a pesetas porque yo todavía me entero mejor de lo que supone una cantidad cuando es a la hora de cobrar o de gastar supone que son 70.880 pesetas que ni siquiera eran bastante como salario hace 20 años y ahora le estamos mendigando o le están ustedes mendigando las 70.000 pesetas a los trabajadores y trabajadoras del campo creo que o creemos que hablar de esto es más bien un reparto de la miseria porque 426 euros que me diga cualquiera de ustedes que familia puede vivir con 426 euros si yo también lo puedo yo también lo puedo explicar pero tenemos tenemos aquí quien puede puede explicarlo el argumento que da usted sobre que cualquiera que si se reducen los requisitos o se reducen todas las peonadas y no hay ningún requisito creo entenderlo que usted lo ha dicho así cualquiera puede cobrar el subsidio agrario me parece cuando menos insultante y además dice mucho de su opinión sobre una parte de los andaluces y de las andaluzas o sea que todos vamos estamos sí que hay una parte de Andalucía que está dispuesta a vivir del cuento eso es lo que ha querido usted decir no no sé yo yo entiendo eso yo entiendo eso porque usted señor Martínez yo no le he interrumpido a usted haga el favor de dejarme que estoy en el uso de la palabra continúe señora Robles yo he entendido eso ahora me lo explica usted si no es así lo que ha dicho usted ha dicho que si se eliminan los requisitos cualquiera puede inscribirse para cobrar el subsidio agrario eso es lo que ha dicho usted ¿no? bueno y yo le digo que yo entiendo con eso que su opinión sobre una parte de Andalucía pues es una opinión insultante porque lo que está usted hablando es de que cualquiera pues se puede inscribir y decir ala pues vamos a vivir del cuento con 426 euros que no sé de qué cuento se puede vivir con ese dinero y por último le voy a decir una cosa señor Martínez Jaén se muere y ustedes son los cómplices porque esta provincia está en estado de inanición esta provincia necesita empleo necesita inversión necesita recursos y ustedes desde el gobierno central y la junta también la junta también también se lo pedimos a la junta también se lo pedimos a la junta también en la moción se lo estamos exigiendo a la junta también pero ya le he dicho que a la junta de momento le faltan los 2.170 millones de euros para los presupuestos que también hay que contar con ello bien pues no me queda nada más que decir yo creo que bueno pues que cada uno haya con su haya con su responsabilidad pero es verdad que yo comparto lo que ha dicho la señora Parra y es que en algunas cuestiones independientemente de que a lo mejor no estemos de acuerdo al 100% en algunas cuestiones podíamos hacer un esfuerzo cuando se trata de defender la vida la dignidad y la vida de los trabajadores y de las trabajadoras y bueno agradecer al grupo municipal del PSOE su votación a favor de la moción y lamentar que ustedes sigan por donde siguen nada más muchas gracias por lo que decía Pilar el Ministerio de Agricultura dice que ha reducido en el 50% su presupuesto y que eso pues evidentemente no tiene nada que ver el presupuesto con respecto a qué año si en el 2011 no existía el Ministerio de Agricultura ¿vale? ustedes se cargaron el Ministerio de Agricultura no existía el Ministerio de Agricultura y ustedes lo reducieron al 50% porque lo convirtieron en el Ministerio de Medio Rural Medio Ambiente y Medio Marítimo ¿estamos? ustedes ustedes se cargaron el Ministerio de Agricultura entendían que no tenía entidad suficiente ni importancia suficiente para que tuviera una catalogación pero es que si nos hacemos el reduccionismo a Jaén usted sabe que desde nuestro grupo venía de manera sistemática solicitándose que siendo una provincia eminentemente agrícola no tenía ninguna razón que no hubiera una Comisión Especial de Agricultura en la Diputación Provincial y eso se nos tiró de manera sistemáticamente para atrás y ha sido en este periodo corporativo cuando usted de la iniciativa como ya no es el PP el que lo pide sino que es el PSOE nosotros vamos a coger y vamos a a distribuir en este caso las comisiones y vamos a crear la Comisión de Agricultura y eso es así de sencillo eso es así de sencillo lo de los 2.170 millones como los 3.000 como los 4.000 es decir ¿en base a qué se calcula esa cantidad de dinero? si es que la distribución que se realiza desde el Estado en relación con las comunidades autónomas no la aprobó el Partido Popular que es el sistema que aprobó el Partido Socialista y es el que está vigente y ahora mismo usted conoce perfectamente que hay una comisión específica que está estudiando de qué forma se van a distribuir los fondos a partir de cuando se apruebe con el mayor consenso posible entre las comunidades autónomas usted me está pidiendo en esta moción que no sea necesario acreditar ningún tipo de peonadas para tener derecho a un subsidio o a un ex eso es lo que usted está diciendo ¿vale? de acuerdo ¿me quiere usted explicar en qué se diferencia lo que usted está pidiendo con lo que yo he dicho? lo que yo he dicho es que si yo no tengo que acreditar ningún tipo de criterio cualquier persona no estoy diciendo que habrá un montón de defraudadores como usted dice que no sé qué porque usted la opinión que tiene mire usted lo que usted quiera lo cierto es que lo que usted ha venido aquí a pedir lo mismo que piden siempre ninguna moción de las que ustedes traen aquí ninguna viene en sentido de crear algo dice usted es que yo no vengo a pedir subsidios está usted diciendo que quiere que a las personas que no acrediten ningún tipo de peonada tengan derecho a un subsidio y siempre vienen ustedes aquí a pedir subsidios no hay ninguna moción además me voy a echar el compromiso de ver todas las mociones que ustedes han presentado aquí en relación con este tipo de cosas y verán como todos ustedes siempre piden sistemáticamente un subsidio para acá una ayuda para acá no traen nada de carácter productivo ni de carácter constructivo nunca nunca y eso lo tienen ustedes que reconocer entonces que vengan ustedes aquí y decir es que parece curioso es lo mismo que ese especie de cohete con poquita pólvora que ha lanzado viendo que aquí hay aquí personas que bueno de alguna forma estaban vinculadas con Santana no sé qué pues mire usted porque Santana no sé qué también porque estábamos hablando de el subsidio agrario pero que me están ustedes diciendo por Dios santo que pasa que en el 2011 en Linares se tiraban cohetes y vivíamos todos como el rajá de Capurtala y a partir del 2011 en que gana el partido popular las elecciones a nivel general esto todo esto se va a pique y Linares se va a pique porque está gobernando el partido popular aquí la Junta de Andalucía con su anuencia porque ustedes gobiernan y yo creo que casi gobierna más que el PSOE por lo que se está viendo y están tragando aquí del tirón y nada tiene que ver la diputación y nada tiene que ver este ayuntamiento en el cual yo soy copartícipe junto con el alcalde en las mismas condiciones porque por eso estoy aquí o es que aquí todos los problemas tienen una vez que se ha producido una descentralización total y absoluta del Estado español ahora resulta que las culpas todas las tiene el que no tiene ningún tipo de competencia eso es lo que hace usted aquí Dios santo lo que estamos diciendo nosotros en nuestra moción es lo mismo que usted pero con conciencia cuando se vean los resultados que se tomen las determinaciones que sean pertinentes no con carácter previo eso es lo que estamos diciendo eso a usted no le gusta porque usted prefiere coger y decir venga para todos que aquí estamos nosotros eso es lo que usted está diciendo y nosotros lo que le estamos diciendo es que hay un compromiso lo mismo que el que hubo hace dos años de 35 peonadas a 20 usted estaba diciendo que se ha reunido con UPA etcétera etcétera hay otras asociaciones agrarias que no tienen la misma opinión que UPA que no la tienen y también representan agricultores es decir que no nos irroguemos aquí la representación de los agricultores evidentemente a un señor como usted dice es que a los que no llegan a 300 euros una persona que tenga una subvención de 300 euros ¿cuántos olivos tiene? ¿cuántos olivos puede tener? ¿cuántos olivos puede tener? yo no lo sé es que yo no sé del campo por eso estoy preguntándolo estoy haciendo una pregunta no esto ¿eh? estamos y usted me está diciendo que hay que mantener el potencial agrícola y oleícola de esta provincia a base de 100 olivos cada mire usted que no si estamos diciendo que el problema que tenemos es de distribución que el problema que tenemos es de precios el problema que tenemos es de fortaleza en relación con las comercializadoras ¿de esa forma lo vamos a hacer? ¿de esa forma lo vamos a hacer? en fin ustedes podrán poner todo lo que quieran poner obras son amores y ahí está de 35 a 20 y el compromiso de la situación y cuando ocurra es decir cuando el aforo esté concluido veremos a ver si el ministerio es sensible adopta las medidas que ha dicho que va a adoptar y si no las adopta yo de manera estoica aguantaré aquí las críticas que ustedes me hagan pero después no antes después no antes todavía no hemos cogido aceituna todavía no se ha hecho el aforo para saber cuál es la producción que realmente va a haber durante este durante este año el tema de los precios el tema de la comercialización usted sabe que estamos haciendo en la diputación todo lo que podemos dentro de nuestro ámbito y eso no es una cosa que se pueda controlar a nivel nacional no se puede es la junta la que tiene que tomar medidas en ese sentido de forma unánime para que en el mercado hombre por Dios lo que no podemos hacer Pilar es ponernos medallas diciendo ¿por qué ha crecido de la forma que ha crecido la industria agroalimentaria? porque estaba aquí la junta ¿por qué ha crecido de forma como ha crecido tal? porque estaba aquí la junta ¿por qué se ha ido esto al garete? porque estaba el PP en la nación hombre por Dios es que yo creo que ya somos todos mayorcitos para eso y todos sabemos dónde están las grietas y quién tienen los problemas y que cada uno asuma la suya yo asumo las mías pero espero que todos y cada uno del resto asuma la suya señor Martínez el problema no es que el PP haya llegado al poder sino cómo llegó al poder cómo llegó al poder engañando a la gente diciéndole vamos a crear tres millones y medio de empleos vamos a generar confianza porque en cuanto que llegue Mariano Rajoy los mercados van a comer de su mano y esa es la gran decepción que se han llevado por delante salarios se han llevado por delante las condiciones laborales y todo es precario han recortado los servicios públicos esa es la decepción esto le pasa a cualquier gobierno pero como tenían ustedes la varita mágica pues entonces creían la mayoría de los españoles esos que le dieron esa mayoría absolutísima pues creían que esto iba a ser un paseo militar y entonces de ahí viene esa decepción y de ahí viene que le repitamos que si tenían las soluciones y así se lo contaron a los españoles y los españoles creyeron en ustedes pues esto es el problema este es el verdadero problema como todo aquel que se dedica a decir lo que la gente quiere oír y después realmente no tiene soluciones entonces eso le volverá a pasar a cualquier otro partido que utilice esa estrategia de engañar a la gente decirle también cuando habla usted de competencias ¿qué competencias tiene este ayuntamiento en materia de empleo? eso es que a mí me hace muchísimas gracias lo que están haciendo no, no es que si no las tiene el gobierno de España en primer lugar ¿quién tiene esas competencias? porque es que aquí al ayuntamiento se le exigen unas cuestiones que a pesar del esfuerzo a pesar del trabajo y siempre es importante buscar las mejores condiciones para que el trabajo que pueda llegar se instale aquí pero no es este ayuntamiento el que tiene esas competencias insisto ustedes podían arrimar el hombro no quieren bueno pues ustedes sabrán la historia juzgará a cada uno y los pondrá cada uno en su sitio yo solamente le quiero decir eso y cuando intenta usted también cambiar el tema dice usted es que los que tienen menos de 300 euros yo le he hablado de menos de 5.000 euros que son más de 83.000 olivareros y esos son los que se ven perjudicados pero insisto ustedes se están equivocando también con el campo andaluz y con el campo jiennense y tienen que rectificar y hasta que no se den cuenta pues seguirán cometiendo errores y al final esa mayoría absolutísima pues caerá como un castillo de naipes eso es lo que le va a ocurrir muchas gracias bien señora Robles tiene la palabra decirle señor Martínez con respecto a lo que usted dice que nosotros no presentamos nada productivo ninguna propuesta como bueno se ha comprometido usted a leer todas las mociones pues bien pero que de todas maneras con mucho gusto le pasaríamos todos los informes y todos los balances de los grupos municipales que tenemos desde que Izquierda Unida está en el ayuntamiento con todas las propuestas que hemos hecho y de las que nos sentimos muy orgullosos de que haya propuestas que hayan salido adelante que inicialmente la hizo Izquierda Unida que cuando se acordaron en el pleno pasaron a ser de todo el pleno de toda la corporación y que han mejorado y han beneficiado a esta ciudad a Linares en cuanto a lo que dice usted que gobernamos más en la Junta pues no sé qué decirle yo difiero de esa opinión pero en fin bien si usted opina eso debe ser que bueno yo creo que es que no no sobrevalora quizás a lo mejor porque en fin tenga usted en cuenta que tenemos 12 parlamentarios y parlamentarias y el PSOE tiene tiene 47 en fin bien no bueno es que la democracia eso es legítimo en democracia los acuerdos de gobierno nosotros es que no no aceptamos la enmienda porque no queremos ya que se tomen más medidas no queremos que se hagan más estudios no queremos que se mareen más la perdiz permítanme esta expresión coloquial es que hay familias que lo están necesitando y entonces lo que queremos es que tengan seguridad sobre su situación porque ya sabemos lo que va a pasar que la cosecha va a ser un desastre este año lo sabe cualquiera sin entender mucho y además porque además de las familias que se van a quedar fuera del cobro de la renta con esto del requisito de las peonadas pues esa falta de renta también se va a notar en la vida en el en el movimiento de dinero aquí en Linares lo vamos a notar en la provincia y aquí en Linares también porque cuando los trabajadores y trabajadoras cobran sus salarios normalmente los gastan y el dinero se mueve entonces también se va a notar aquí en la ciudad en la campaña de navidad y se va a notar en todo porque es una una falta de renta que muchas familias van a tener y nada más muchas gracias empezamos primero la enmienda la enmienda como es no ha sido aceptada por el grupo componente no es necesario bien votos a favor de la proposición votos en contra abstenciones punto número 11 proposición del grupo municipal de izquierda unida en defensa del consejo de la juventud de España señor secretario tiene la palabra sí paso a leer de nuevo la moción el consejo de la juventud de España es una plataforma de organizaciones juveniles independiente del gobierno ya que asegura la pluralidad y la representación de las distintas organizaciones su fin esencial es poner los medios para la participación política económica social y cultural de la juventud española en la actualidad 76 entidades juveniles forman parte de este proyecto común entidades de todas las sensibilidades ideológicas los valores del consejo de la juventud de España son la participación democrática plural y activa de la juventud en la vida política y social del país la existencia del consejo de la juventud de España supone un derecho y al mismo tiempo un deber participar en el diseño de las políticas que afectan a las personas jóvenes y presentar alternativas a los problemas de este colectivo en defensa de sus derechos esta labor ha consolidado al consejo de juventud de España como un representante válido de los intereses de la juventud y a la vez ha permitido ir conquistando espacios de participación tarea necesaria para que la juventud deje de ser mera espectadora y se convierta en protagonista recientemente el gobierno de España ha decretado el cierre del consejo de la juventud de España esta decisión del gobierno se enmarca en su habitual política de agresión a la democracia con el claro objetivo de silenciar a la juventud contestataria de este país la juventud que lucha y por tanto le estorba en sus políticas de destrucción de los derechos sociales las razones aducidas por el gobierno para justificar la eliminación de la plataforma por la supuesta duplicidad de funciones entre el consejo de la juventud y el instituto de la juventud y el ahorro presupuestario de 4,3 millones de euros en tres años en concepto de arrendamiento y pago de impuestos la citada duplicidad no existe ya que si algo caracteriza al consejo de la juventud es que está formado por organizaciones juveniles independientes siendo por tanto una plataforma amplia que representa a todos los colectivos juveniles por su parte el instituto de la juventud es un organismo del gobierno directamente vinculado a las políticas del mismo gobierno que pretende amordazar a la juventud el mismo gobierno que está condenando a las personas jóvenes al exilio económico a la precariedad laboral y que en definitiva les está robando el futuro además el instituto de la juventud seguirá contando con el mismo personal con lo que alegar funciones de ahorro para tratar de legitimar la supresión del consejo de la juventud es una tomadura de pelo además esta plataforma consume una parte muy reducida del presupuesto la realidad es que el gobierno quiere eliminar el único medio independiente de participación y representación juvenil en las instituciones y su eliminación supone otro claro ataque más a la juventud y a la democracia por todos los puestos el grupo municipal de izquierda unidad en el ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos exigir al gobierno de España que retire inmediatamente la norma por la que se cierra el consejo de la juventud de España manteniéndolo en funcionamiento y que segundo que el ayuntamiento de Linares se adhiera a la defensa de esta plataforma intervenciones señor Martínez tiene la palabra por el partido popular gracias señora me van a permitir que explique un poco de la vida diaria Felipe se ríe porque sabe por donde voy porque de esto hemos hablado un poco de la vida diaria de los concejales y de estos plenos por lo general aquí a lo que se viene a presentar mociones y en una moción pues lo que hace un grupo político y corríjame si me equivoco es analizar un problema que pueda tener nuestra conciudadanía analizar que solución se le puede dar a según que problema y luego pues proponer una serie de acuerdos y luego está la otra que es la que a mí no me gusta nada que es traer una moción enlatada una moción enlatada así la llamamos nosotros en nuestro arbol las mociones enlatadas lo que vienen a ser es un panfleto político un panfleto político que luego se descarga con un acuerdo que en el acuerdo lo que trae es el machete frente a aquel al que te quieres cargar que por lo general y si no mal hecho está es de un signo político contrario fíjense ustedes si nosotros leemos esto se habla de los derechos de la juventud española se habla de lo mal que lo hace el gobierno con la juventud se habla de cómo la juventud amordaza el gobierno amordaza la juventud o bueno una serie de cuestiones que si le ponemos una banda sonora de alguna película de las que yo me sé esta noche no dormimos esta noche no dormimos y luego termina descargándose y diciendo exigir al gobierno de España claro porque el gobierno es un signo político contrario bien ustedes yo les voy a hablar de la Cora que será la Cora la Cora es la comisión para la reforma de las administraciones públicas estos señores han hecho un resumen ejecutivo de varios informes que realizan en los que entre las conclusiones a las que llegan dicen organismos autónomos que se suprimen integrándose sus medios en la integración ministerial correspondiente que asume las funciones que tienen atribuido cría caballar de las fuerzas armadas la desconozco y consejo de la juventud de España esta comisión entre esos acuerdos a los que llega y esas conclusiones a las que llega que son muchas más son muchas más los consejos que se quitan fundaciones organismos muchísimos dice en su informe cualitativo dice la Cora ha desarrollado sus trabajos en colaboración con la sociedad se constituyó un consejo asesor en el que estuvieron representados el defensor del pueblo las organizaciones empresariales representativas de los empleados públicos comisiones obreras UGT CSIF FEDECA COE CEPIME el consejo de consumidores y usuarios la asociación de trabajadores autónomos el instituto de la empresa familiar el consejo superior de cámaras de comercio y asociación española de empresas de consultoría cada uno de su padre de su madre le digo yo una cosa en esta comisión hay más heterogeneidad que en el propio consejo de la juventud española que en el propio consejo de la juventud española y probablemente esos organismos son más independientes que el propio consejo de la juventud española del ministerio del ministerio de turno y así mismo se abrió un buzón de participación ciudadana a través del cual se han recibido 2.239 sugerencias en materia de duplicidades y simplificación administrativa 2.239 que igualmente se han mostrado muy útiles para detectar materias susceptibles de mejora es decir que se han tenido sugerencias y se han utilizado plantea en su informe la CORA un total de 217 propuestas esta es una de ellas 217 en total por lo tanto mire usted la diferencia entre una moción enlatada que es el panfleto del que hablábamos y una moción habría sido que en su exposición de motivos miren ustedes que nosotros en su día a la CORA le sugerimos que de entre todas las conclusiones a las que llegaban en esta yerran que el consejo de la juventud española tendría que mantenerse dada su utilidad o miren ustedes que hay una asociación juvenil en España de la que nosotros no hemos hecho eco porque resulta que han presentado una sugerencia a la CORA y la CORA no le has hecho ni puñetero caso pero no es así y encima la adopción del acuerdo no va frente a la CORA que es quien independientemente insisto llega a una conclusión y toma una decisión no va al ministerio o al gobierno en este caso que lo único que hace es poner negro sobre blanco lo que ellos han venido a hacer pero es que además vamos a ver un poco que es esto del consejo de la juventud de España porque uno dice bueno a lo mejor ya que nos metemos en faena vamos a ver si se equivocan o no se equivocan estos de la CORA y yo llego a la conclusión de que cuando me voy a la página web del consejo de la juventud de España dice que entre su objetivo pues lo que se pretende es colaborar con los agentes sociales para conseguir una política juvenil global que dé respuesta a los problemas e inquietudes de los y las jóvenes fomentar la participación y asociacionismo juvenil y favorecer la consolidación de iniciativas que den respuesta a la juventud no asociada canalizar las propuestas de los y las jóvenes hacia la administración y hacia la propia sociedad y así una serie de objetivos todos relacionados pues con nuestro colectivo que efectivamente siendo tan heterogéneo pues a partir de ahí se puede canalizar y todas las inquietudes pueden llegar a quienes deciden pero es que yo me voy al INJUVE que es de lo que se habla en esa norma nueva que dice que va a quitar de en medio el consejo de la juventud española y el INJUVE que es el instituto de la juventud entre sus principios dice el fomento de la asociacionismo juvenil y la corporación para su avance el desarrollo y coordinación de un sistema de información y comunicación en materia de juventud el fomento de las relaciones de la cooperación internacional en materia de juventud en fin que uno al final las lee todas y dice pero si casi que estamos hablando de lo mismo en el informe de la CORA se dice actualmente en la administración general del estado conviven dos organismos autónomos de similar régimen jurídico el consejo de la juventud española y el instituto de la juventud duplicando las funciones que se realizan en el ámbito del asociacionismo juvenil yo ya lo he mirado y parece ser que tienen razón como las funciones realizadas por el consejo de la juventud española pueden ser asumidas por el INJUBE se propone la CORA no el gobierno se propone unificar acciones actores y posturas en el ámbito del asociacionismo juvenil creando un consejo de asociaciones de juventud de España por lo tanto no solo se suprime el consejo de la juventud española sino que además se crea el consejo de asociaciones de juventud de España dentro de la estructura del propio INJUBE pero digo yo bueno lo mismo es que esta gente se ha vuelto loco y como son más listos que nadie lo van a meter aquí porque a día de hoy el INJUBE y el consejo de la juventud española no tienen nada que ver el uno con el otro y yo me voy al organigrama del INJUBE y resulta que entre muchas otras cosas que hacen y de muchas relaciones institucionales que tienen dicen negro sobre blanco y además bien grande relaciones con el consejo de la juventud de España a día de hoy la colaboración con el movimiento asociativo juvenil se concreta a través de una relación permanente con el consejo de la juventud de España el propio instituto de la juventud dispone de dos órganos de diálogo el consejo rector del INJUBE que es un órgano con representación de las asociaciones juveniles para la gestión del INJUBE la promoción de la participación y el seguimiento de las políticas de juventud y la comisión tripartita para el empleo joven que asesora el instituto de la juventud en materia de empleo para jóvenes a través de la participación de los agentes sociales dícese de otro modo y yo creo que no hay que ser muy harto de mirar que el camino es de ida y de retorno en vez de que haya alguien que decide que toma decisiones y que sea solo de ida pero es que además en ese informe de la coroa pues dice que el consejo de la juventud española a pesar de estar formado por asociación de movimientos cuenta con empleados públicos y presupuesto propio que se financia principalmente de la asociación general del estado de la administración general del estado perdón siendo un caso atípico y único en España y en Europa son 217 propuestas probablemente la que esté más fundamentada deba de ser esta y ustedes vienen aquí con su panfleto porque hablamos de juventud y es que estos del gobierno se están cargando a los jóvenes no, mire usted se trata de ahorrar un poco de que además no haya duplicidad y como entendemos que la cora no el gobierno la cora lleva razón que la cora lo que ha dicho pues mire usted es razonable porque muchas veces no basta con tener razón pues mire usted nuestra bancada no va a apoyar vuestra moción por una sencilla razón porque no lo es es una moción enlatada pero en segundo lugar porque la cora entendemos que en este caso tenga razón y si no lo hubiera tenido ya le digo una cosa nuestras asociaciones juveniles por ejemplo las generaciones ya se habrían encargado de mandar sugerencias de las cuales estoy seguro que alguna le habrá llegado para que concluyeran en un modo diferente al que concluyen hoy nada y muchas gracias y muchas gracias por su atención señor Campos me acompañan aquí esta tarde y especialmente a la comunidad salesiana que recibe hoy la medalla de la ciudad y que recibirá con satisfacción el trabajo que ha hecho en Linares y también con sorpresa algunas de las cosas que voy a decir ahora en mi intervención porque hace unos pocos días estaba ahí la familia Anguita me reunía con Javier Jaldo que es el responsable pastoral de Morón de la Frontera que me daba recuerdos para ustedes y que precisamente es actualmente vicepresidente del Consejo de la Juventud de Andalucía y que iba en la propuesta del Consejo de la Juventud de España y que desafortunadamente esa propuesta no salió adelante porque el presupuesto del Consejo de la Juventud de España desde el año 2011 es cero euros a veces cuando hablamos de de una moción enlatada señor Martínez es conveniente entender que quizás algunas comunidades de las que están en la ciudad participan en esa moción y en este caso tanto el patio como el bosco tienen una representación activa tanto en el Consejo de la Juventud de España como también en el de Andalucía voy a ser muy breve es obvio que el Consejo de la Juventud de España era el único órgano oficial de comunicación entre las asociaciones representadas y el mismo gobierno y como tuve oportunidad también de estar en aquella reunión el director del INJUVE después de una intervención del presidente del Consejo de la Juventud de España en la que le recriminaba al gobierno de España los recortes en educación y especialmente los recortes en becas la intervención como digo del director del INJUVE fue que desde el año 2011 el Consejo de la Juventud de España iba a desaparecer efectivamente en los decretos no desaparece hasta este año pero desafortunadamente los presupuestos sí que desaparecieron en el año 2012 así es que nos sumamos a la propuesta de Izquierda Unida muchas gracias ni pienso que al decir usted panfleto quiera usted decirlo en tono despectivo los que hemos repartido panfletos en la clandestinidad nos sentimos muy orgullosos y el panfleto ni madre mía ni padre mío el panfleto es una expresión política escrito en un papel y algunos se han jugado la vida para repartirlo la moción enlatada supongo que también lo dice usted en tono despectivo no sé por qué una moción que es una cuestión que directamente a lo mejor no ataña al ayuntamiento porque no forma parte de las áreas de competencia del gobierno municipal pues también les parece a ustedes lo dicen en tono despectivo lo de moción enlatada pero es que nosotros consideramos que el ayuntamiento es el foro adecuado para debatir sobre todo lo que tenga que ver con política municipal política regional y también nacional porque el ayuntamiento es un órgano una administración en la que se debate sobre todo sobre política o también sobre política y nos sentimos con pleno derecho para traer todo lo que consideremos oportuno a este foro de debate el gobierno del PP cierra el consejo de la juventud no la cora ni a mí vamos que es el gobierno del PP porque si el gobierno no tomara la decisión pues a lo mejor no se cerraría de todas maneras quiero decirle que lo diga quien lo diga nos da igual a Izquierda Unida al grupo municipal de Izquierda Unida y a los jóvenes que han participado en la elaboración de esta moción nos da igual la desaparición de un órgano participativo es una cuestión antidemocrática el injuve bien ustedes dicen que el injuve duplica con el consejo de la juventud nosotros ya hemos explicado en la moción que no hay duplicidad porque el consejo de la juventud es un órgano independiente ustedes que le temen mucho a los órganos de participación amplia y de todas maneras deberían ponerse de acuerdo porque hace unos días los jóvenes de su partido de aquí de Linares las nuevas generaciones reclamaban la constitución del consejo local de la juventud aquí en Linares entonces no sé por qué en el gobierno central hay que eliminarlo y aquí hay que constituirlo que nosotros estamos de acuerdo en que se constituya pero no que se elimine el consejo de la juventud y bueno se refiere usted al presupuesto y a que tienen personal y a que pues mire usted es que la democracia para que se desarrolle necesita de presupuesto y necesita de para desarrollar propuestas políticas hay que tener presupuestos para desarrollarla pero eso nunca es caro la democracia no es cara aunque los órganos de participación ni las administraciones necesiten presupuestos son más caros salen más caros a la larga los gobiernos antidemocráticos y las dictaduras eso sí que sale caro cuando quiera debatimos sobre Cuba no ahora que no es el momento pero podemos debatir cuando quiera vale señor Delgado es que yo no he interrumpido a nadie yo no he interrumpido pero tiene usted que respetar el turno que se está utilizando quería decir que yo no he interrumpido a nadie cuando han leído sus intervenciones o cuando han hecho sus intervenciones y no entiendo por qué continuamente se me está interrumpiendo es que creo que merezco un respeto igual que todos los demás concejales y concejalas si no les gusta pues lo lamento mucho pero es que aquí estamos para traer cada uno las propuestas que creemos que debemos de traer a este foro de debate y si no les gusta pues lo siento bien decía que independientemente de que necesite presupuesto necesita personal pues sí seguramente necesitará porque para mantenerse pues siempre necesitamos de un presupuesto y para que se desarrolle como digo la democracia y las propuestas que se puedan hacer y creo que la juventud ya está bastante bastante perjudicada con su gobierno del Partido Popular para que también ahora les quiten un órgano de participación amplio que hay como ha dicho el concejal del PSOE que hay órganos y colectivos asociaciones que no tienen nada que ver con el gobierno que es apartidista pues que no participen en ese órgano de dirección y que tampoco el ahorro creo que suponga tanto porque la moción hace referencia a cuatro millones de euros que eso en la totalidad de unos presupuestos no es una cantidad grande cuando ya digo que es para que se desarrolle la democracia porque los 46.000 euros de inyección a los bancos los 46.000 millones de euros de inyección a los bancos eso sí puede que pesen más que los cuatro millones para mantener el Consejo de la Juventud nada más gracias es que nos cargamos el Consejo de la Juventud Española y se acaba el asociacionismo lo he dicho antes lo vuelvo a repetir porque si después de otra vez ese discurso panfletario la democracia no es cara como las funciones realizadas por el Consejo de la Juventud Española pueden ser asumidas por el INJUVE se propone unificar acciones actores y posturas en el ámbito del asociacionismo juvenil nada más asociacionismo juvenil creando un Consejo de Asociaciones de Juventud de España donde todos aquellos que están en el Consejo de la Juventud Española entrarán los mismos los mismitos los mismitos no tiene más que no le tienen ustedes que dar más vueltas a esto que es una medida de ahorra entre 217 pero eso sí que no voy a ser yo quien utilice mis intervenciones para decir la democracia no es cara o en fin este tipo de cuestiones que sinceramente yo creo que no son las que ocupan aquí tenemos que estar otro tipo de cuestiones nada más gracias si brevemente en fin a usted le parecerá un discurso panfletario pero es su opinión mantenemos la moción y seguimos pensando que es el gobierno del PP el que cierra el Consejo de la Juventud y lo sometemos a votación bien voto a favor la proposición voto en contra bien 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 ruego de preguntas yo sí quisiera aprovechar para felicitar en nombre de toda la corporación a los salesianos esos salesianos que se ponen recuerdo que teníamos 10 o 11 años los que somos del 60 cuando se puso porque mi hermano entró en ese colegio y a lo largo de todos estos 50 años habéis realizado una labor encomiable formando a generaciones y generaciones de linarense queremos daros las gracias felicitaros por toda esa tarea desearos otros 50 años más por supuesto que los tendréis con el trabajo bien hecho detrás y lo que haya que operar por delante por supuesto y queríamos felicitaros y tener que tengáis la enhorabuena de toda la corporación local de esta ciudad puesto que la representamos y os animamos a que sigáis con esa tarea dura que es una tarea dura la de la formación más en los tiempos que corren y sobre todo desde los valores que inculcáis así mismo quiero felicitar también a la fundación Don Bosco que acompaña siempre la tarea salesiana y que realiza una labor importante entre los jóvenes así es que muchísimas gracias por existir por estar ahí y nos alegramos de esos 50 años con vosotros los que queremos compartir muchas gracias y salud para todos bien se levanta la sesión si nadie del público desea intervenir sobre algún punto del orden del día se levanta la sesión muchas gracias gracias